Saludos, bendiciones, que el Padre Celestial me les bendiga mucho a todos y a todas las personas que están viendo este video y a todas las que los van a ver y a todos mis suscriptores, seguidores, a toda mi gente, a todas las personas del mundo que Dios me la bendiga, que me le dé paz, mucho amor, mucha sabiduría para tomar buenas decisiones cada día Hoy voy a compartir con ustedes un aprendizaje que tuve en esta semana con varias experiencias muy similares y quiero compartirlo porque quiero que ustedes también les saquen provecho, es muy bueno Pues en esta semana tuve dos pérdidas muy fuertes y esta pérdida me llevaron a reflexionar, una reflexión muy profunda y que la voy a utilizar para el resto de mi vida Primero fueron unos documentos que yo tenía guardado desde que empecé a estudiar mi carrera Muchos documentos súper importantes que lo necesito para mi labor y lo iba recopilando y lo iba guardando en una memoria de una computadora y ahí tenía muchas fotos de actividades importantes, muchos videos, muchas cosas importantes ahí guardadas ¿Qué pasa? Que lo cambié de ese computador porque tenía que entregarlo para otro computador y cuando digo, ay déjame ir a buscar tal documento que lo necesito cuando voy al computador que lo guardé a buscarlo no hay nada, carpeta vacía se me enfrió el alma y como en el estómago, se me revorteó el estómago así y me sentí mal todo vacío, busqué por toda parte, en todas las carpetas cerré la sección, volví y la inicié, wow perdido, se perdió todo ese trabajo de tanto tiempo qué mal después, en esos mismos días mi perra Molly, que tanto la amo y tanto la quiero se escapó cuando la perra se escapa salimos a buscarla, la hija mía sale, la busca, la encuentra y la trae ay, qué alivio, gracias al Señor bueno, cerramos bien la casita por donde se salió y la trancamos volvió y se escapó volvimos y la buscamos y la traímos la amarré y la dejé amarrada hasta que venga una persona que pueda hacerme la casa bien que me la cierre bien a las 2 de la mañana siento la cadena arratándose me espanto así digo, salgo de una vez para el patio voy, cuando voy, la perra no está ahí ya se escapó se soltó, se llevó con toda cadena wow, qué vacío yo me quedé así ahí yo la lloré de todo y a las 6 de la mañana no había llegado la perra wow, qué dolor cuando eso pasó ahí fue que empezó mi reflexión de wow dos pérdidas fuertes en esta semana ahí recordé cuando cuando perdí a mi hermana recordé cuando perdí a mi papá recordé una amiga que perdí que la amaba muchísimo recordé muchas pérdidas que tuve que he tenido en esta vida y empecé a reflexionar en que es mejor disfrutar lo que tenemos en el momento que lo podemos apreciar porque no sabemos en qué instante lo vamos a perder y después que se pierde algo es difícil recuperarlo hay cosas que se pierden y se recuperan pero hay otras que se pierden para siempre entonces me estoy enfocando más y mira que me encanta disfrutarlo todo y ser feliz y motivar para que otras personas también lo hagan pero con esto que me pasó me di cuenta que esos documentos yo necesitaba volverlo a leer volverlo a palpadear a tocar a saborear saborear entonces ¿qué aprendo de esto? sacarle el extracto a todo inmediatamente desde que tenga algo en mis manos en mi poder y mi alcance aprovecharlo al máximo disfrutarlo al máximo saborearlo al máximo ¿por qué? porque se puede perder en cualquier momento hoy es un nuevo día está soleado miren está soleado está hermoso un bello día y hay que disfrutarlo cada instante cada vez que hable con una persona disfrútalo cada vez que vea un paisaje que toque algo que coma que te alimente de lo que sea no importa disfruta cada momento de tu vida no importa si está acompañada si está sola no importa que tu felicidad no dependa no dependa de nada ni de nadie que dependa de ti de ti misma de ti mismo y por supuesto que todo esto se logra con nuestro Padre Celestial en el corazón en el alma aquí en nuestra mente poner a Jesucristo siempre en primer lugar esto nos ayuda no da paz pero disfruta la vida disfrútalo todo que nuestro Padre Celestial te bendiga bye